Hola, hola, gracias por estar por aquí, espero se encuentren muy bien por allá. Si es la primera vez que visitas el canal, me presento, mi nombre es Mireia y en esta ocasión les traigo otro pedido. Si es de Fuller, dejen que les muestre. Aquí está la cajita, ya la abrí por supuesto y desinfecté todo lo que estaba dentro. Aquí está. Este es el pedido, ay esperen, tengo pelos en todos lados. A esta peluca se le cae mucho, pero mucho el pelo. Me gustó el color, pero no los pelos de Amanda Miguel, se ven medio raros. No la puedo como alisar, no sé, bueno. Esa es harina de otro costal, vamos con esto. Llegó la campaña número 21 de este 21 del catálogo de Fuller. Y les voy a ir mostrando lo que pedí. Ay, creo que voy a estornudar. Bueno, así fue como llegó mi cajita. Este es el nuevo folleto y eso fue lo que pedí. Son poquitos productos. El mínimo, el mínimo es lo que compro. Y vamos a empezar, les voy a ir sacando los productos y les voy a ir mostrando lo que pedí. A ver, aquí pedí este crayón para cejas. Aquí tiene el precio. Aquí está. Pero vean lo que vi, o sea, ¿dónde está la marca de esta cosa? Aquí. Vean esto. ¿Acaso es el mismo tamaño? Yo dije, bueno, del tamaño de un lápiz, ¿no? Para cejas, más o menos unos 12 centímetros, 15. ¿Estos cuántos son 8 centímetros? No sé. Bueno, el color que pedí fue el caramelo. Porque me gustan mis cejas medio cobrizas. Como café cobrizo. No me gusta mucho el oscuro. Dejen que lo abra y les muestro. A ver, no, me llegó café. Ah, sí, café caramelo. Ya estaba yo de chismosa. Enfoca, camarita. No quiere. Bueno. Así está la miniatura, como pueden ver. Lo desempaqué. Vamos a abrirlo. Ahí está. Está un poco grueso. ¿No? Se ve bien el color. Esto no es caramelo. A ver. ¿Quién ha visto un caramelo este oscuro? Están más claras mis cejas. Bueno, voy a tener que usarlo para delinear y para rellenar el polvo de bisu que sigo usando. Ni modo. Bueno, este fue lo primero que pedí. Ya vieron el precio. Si no, pues se los vuelvo a mostrar. 70 pesos. ¿Por qué lo adquirí? Porque siempre está arriba de 100 pesos. Y hoy que lo vi económico dije para probar. Pero bueno, ya vieron el color. El color es como este. El chocolate expreso. No es este tono. Ni modo. Bueno, eso fue lo primero. Dejen que lo guarde porque esta miniatura lo pierdo rápido. Lo segundo que viene en la cajita. O lo que viene aquí. Bueno, lo que viene aquí, ¿verdad? Sería más rápido así. Es un perfumito. Por supuesto, perfumitos. Aquí está. Esto fue lo que me costó el de Yuri. Creo que se llama aire. Dejen que lo saque de la cajita. Sí, aquí está. Así viene la cajita. Y ahorita vemos... No, pues aquí está más grande el perfume, ¿no? Que la cajita. Eso sí viene en la misma imagen. No, no viene en la misma imagen. Se cambió el vestido. Yuri, te cambiaste el vestido. Bien, vamos a abrirlo. Ahí está. Vamos a sacar. Y así es como viene. Ay, se ve bonito. Me gustan estos frasquitos que vienen aquí con cinturita. Porque son fáciles para que yo los tome. La tapita. ¡Ah! ¡Ay! Me gusta que venga este color aquí. Sí, sí. Sí me gusta. ¿Qué se supone que es? ¿Esto? ¿Una hoja? ¿Una flor? Bueno, ustedes cuéntenme. ¿Qué se supone que es? Porque yo no sé. Bien, este es el segundo productito. El tercero aquí está. Dejen que lo encuentren aquí. Estos dos. Dos por... Dos por... Sí, dos por noventa y nueve. Era uno por ciento veintinueve o los dos por noventa y nueve. Me gustó esta idea. Uno es de cítricos y clavo y el otro es maderas y cuero. Maderas y cuero, cítricos y clavo. El salvacho. Sí. Aquí se los voy a mostrar. Aquí está el negro y aquí está el rojo, sí. Bueno, su cajita de rojo es de cincuenta mililitros. Vamos a mostrar cómo está el frasquito. ¡Ay, se ve lindo! ¡Ay, pero es una miniaturita! Vean mi manita. Se ve bonita la... El envase está muy bonito, es de cristal. Muy, muy bonito. Pero sí, creo que es del tamaño del catálogo. Dejen que abra yo este y les muestro, ¿ok? Ahí lo vi al revés. Bueno. No, está más grande el del catálogo. ¿Ya vieron? Viene como cinco centímetros, siete. Aquí como cuatro. Bueno. Son cincuenta mililitros de todos modos. Luego les haré un abriendo perfumes y les cuento. Y por último, miren, ni este. Solo yo soy quien lo usa, lo ve y ya se viene desprendiendo. Como que estos clips que le pusieron, notaron muy bien. No, no, no. Bueno, eso fue todo lo que yo pedí. Sí, es todo lo que yo pedí. Me vino... No, sí pedí el esmalte para uñas. Dice esmalte de uñas. De Armand Dupré. Vamos a abrirlo. Si es eso, entonces sí pedí. Creo que sí, ¿verdad? Les dije que voy a pedir uno de estos. Qué memoria la mía. Sí. El azul. Este color me encanta. ¿Dónde está el Armand Dupré? Lo perdí. ¿Se no lo anoté? Estaban los nuevos en la parte de aquí. Aquí está el precio, 50 pesos. Y pedí el azul. Ahí lo pueden ver. Me hubiera gustado también el café. Me encantan las uñas de color café y de colores extravagantes. Estoy medio loca. Sí, sí, así es. Vamos a guardarlo. Ajá, eso fue todo. Ahora sí fue todo. Sí. Me llegó de regalo esta. Carbon activado, mascarilla, purificante y de limpieza para piel grasa. Pero mi piel no es grasa, así que se lo terminaré dando a alguien más. Mi piel es de mixta a seca. Aquí viene. Bueno, no es precisamente ese. Pero ven que tiene tres colores, ¿no? El negro, el morado y tiene otro colorcito. Bueno. Eso fue lo que llegó. Ese fue mi premio. Y también me dieron... Les muestro aquí. Esta. Aquí está. Es el... La nueva fragancia que viene en el catálogo. ¿Dónde está el catálogo? Aquí está. El antar. Estos son cinco mililitros. Lo voy a estar... Bueno, le voy a estar diciendo a los chicos que viven por aquí que lo prueben y a ver si les gusta. Y este me hizo favor mi coordinadora de obsequiármelo. Gracias. Qué linda. Me dijo que es un gel. Ajá. Gel contra bacterias para manos. Huele a limoncito. Vamos a probarlo. Es así, transparente. Ay, ya no puedo cerrarlo. Bueno. Y ya. Me quito de una vez esto. Huele a la cremita que... De esta... De glicerina y limón. A eso huele. Está bien para que lo traigas en la bolsa por si hay que salir. Aunque ahorita... No salgan, por favor. Hay que quedarse en casita. Y... Bien. Ah, les muestro el catálogo. Me hago bolas, me hago bolas, perdón. Es la campaña número 23. Así es como viene el nuevo perfumito. Es este. Y... Aquí está. Nueva fragancia. Dice... Toronja, ámbar y jengibre. Ya olí este. Sí huele rico. Huele cítrico. Y picocito para el jengibre. Me gustó. Me gustó. Aparte creo que viene en descuantito. Por ahí voy a ver. Bueno. ¿Qué me gustó? Este me gustó. Loli. Y huele rico. Aunque dice muy floral. Pero se siente dulce. Así que yo creo que ese me voy a pedir. ¿Qué más voy a pedir? Este me gustó también. Está a muy buen precio. ¿Ya vieron? 80 pesos. Está muy bien. ¿Qué otro? Este también. Me gustó el Cosmo. Está a 100 pesos. Uno de estos dos voy a pedir. El que no tenga violeta. Este. Dice magnolia y limón. Ajá. Y ya al último tendré que pedir este. No queda de otra más que probarlo. Y el que me gustó es este. Está riquísimo. Este. El Armand Dupré. Pero el precio no me convence todavía. Aunque los Armand Dupré siempre salen caros. Este dice que está en 350. Y aquí lo encuentras en 230. Yo creo que sería una buena opción. Pero necesito ver. Si me alcanza. Es que huele muy rico. Muy, muy rico. Dice cítricos, lavanda y cedro. Los Armand Dupré son muy buenos perfumitos. La verdad es que me han sorprendido. Eso sí. Y barnices. Aquí encontré que vienen estos. El primero a 29 y el segundo a 19. Bueno. 30 y 20 por 50 pesos te llevas dos. Hay muchos colorcitos. Me parece que son mate. Ajá. Mega mate. Estaría bien probarlos. Me gusta este. Y este. Ya veré cuál pido. También me gusta este. Este. El rojo. Este azul eléctrico. Negro pues ya tengo. Bueno. Ya no me largo más con el videito. Ah no. Pero me falta aquí. Bueno. Aquí. Les digo rápido. En esta revista vienen. Muchos perfumitos. De descuento. Aquí están estos paquetitos. Que sí me gustaron. Vienen dos. Este me gustó. Lo demás pues son otras cosas. Pero estos nada más son para las que vendemos fuller. O bueno. Compramos así. En el fondo de la cajita viene esta. Que te llevas la bolsa. Con 640 puntos en tu pedido 23. O sea 600 y tantos pesos. No. No creo. Aquí viene mi notita. Mi hojita para pedidos. Y vienen estos. Para que dice que los pruebes. Ah mira. Solo 60 pesos. Y solo 70 pesos. Yo creo que están bien. Se me hacen muy bien estos. Pero bueno. Ya quedó mi cajita vacía. Y síganse cuidando en casa. Ya me largue a ustedes. Disculpen. Saludos para todos. Y nos vemos en otro videito. Adiós.